¡Gracias! 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 para la corrida, en el segundo de campo. Muy bien, nuevamente, en el equipo. Mira, Black Tiger, viene la presión. ¡Oh, guay! ¡Bien! Yo ni la que guayах 창 la que guay Bueno... Morena... ¡Bien! ¡Bien! Y nunca... ¡Ah! ¡Ah! ¡Fueylo! 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 Me parece muy importante, ¿vale, Saritania? ¡Fueylo! 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 Ya, tiene tiempo, vive el pase. ¡Fueylo, fueylo, fueylo! ¡Fueylo! ¡Fueylo! ¡Fueylo, fueylo! ¡Fueylo! ¡Ay no hay burra! Tiene movimiento. ¡Fueylo, fueylo! ¡Fueylo, fueylo! Seguíre en la corrida con un gran crucial para que se cocine ¡Viva Llega! ¡Viva Llega! ¡Viva Llega! ¡Vamos! B. 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 ... ... ... ... ... y que a Rosa peruilino va a salvar a Baristos Sancho, a Baristos Banco y a Baristos Banco para que... ¡Bien! ¡Ai, Rihudad! ¡Y Me Pérez! ¡Bien! 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 ¡Gracias! No puede venir a la carrera. A la chance Blacksiders. Ahí va, ahí va, a la 6 puntos de Blacksiders. A ver un poco más, eh. A ver, a la voz de la Foxy. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Also, vamos, vamos! ¡Ahhh! Los chicos van bien... Los chicos van bien... ¿El problema pues qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Estas ganando! ¡Están regalando! ¡Vamos! 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 ¡Esto es un lago! ¡Un lago! ¡No falla, saldía y que toque! ¡Muy bien! ¡Hay jugada! ¡Llegente de la ciudad! ¡Llegente de la ciudad! ¡Llegente de la Carrillo! ¡Y! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que queda moviendo la vida así! ¡Catenando, compañero! ¡Este es el sol del parque! ¡Vamos, cabrera! ¡V少as cuestiones! ¡Vamos, cabrera! ¡Vengente de la calle! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Vamos! 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 Aprovecha y vuelve la gente, vaya rápido, vaya y vuelve su...